Vamos con la creación del primer actor, y en este momento tenemos dos imágenes, es cierto que faltan por poner algunas, que ya las iremos poniendo, pero por ejemplo, Minijow y Pinchos, ya tenemos las imágenes, y podríamos crear un actor que se llame Minijow, más o menos, para indicar que es el protagonista. Aunque es cierto que vamos a cambiar luego de textura de Minijow y vamos a poner a disposición del usuario más, por si acaso no le gusta esta. Pero por ejemplo, por empezar con algo simple, vamos a empezar hablando de Minijow, y vamos a crear un actor que represente a nuestro protagonista. Así que lo primero que voy a hacer es crear un paquete, uy, esto no es un paquete, perdón, esto es un paquete, es que se parecen los iconos, ¿qué se le va a hacer? De hecho lo voy a crear aquí como subcarpeta, o subpaquete, para guardar los actores, y ahora sí, lo que voy a hacer es crear una clase a la que voy a llamar ActorJugador, para indicar que es la clase que representa mi personaje. Los actores en Scene2D tienen una particularidad, y es que tienen que extender a una clase llamada Actor, y evidentemente tenemos que importar la clase buena, tiene que ser la clase que empieza por com.batlogic.jdx. El caso es que en LiveJDX los actores se agregan a la pantalla, al Stage, por ejemplo, dentro de mi Stage, yo lo que hago es llamar al método Adactor, y con esto agrego un Actor. Todos los actores incluyen su propio comportamiento, y son independientes los unos de los otros. Y esto es muy ventajoso, porque nosotros lo único que hacemos es agregar al escenario todos los actores que nos interesan, y luego en el Actor podemos definir el comportamiento por separado. Y cuando en Render pedimos que se haga una llamada a Act o a Draw, lo que hace el Stage es que respectivamente pide a todos los actores que se actualicen o que se dibujen. Por lo tanto, Actor, o sea, la clase Actor, quiero decir, nos va a proporcionar dos métodos elementales. Uno de ellos es Act, y el otro de ellos es Draw. Entonces el primero de ellos, Act, es el que se va a invocar cuando llamemos a Act. Es decir, lo único que hace es llamar a todos los actores y pedirles que se actualicen. Uno de los parámetros es el Delta, que funciona exactamente igual que el Delta de Render que habéis visto, o sea, que está pensado para que si mi Actor se tiene que actualizar conforme va pasando el tiempo, pueda hacerlo. Y el otro es Draw, que tiene dos parámetros. Uno es el SpriteBatch, que tenga asociado el Scene2D, concretamente el Stage, que como veis es de tipo Batch, realmente es la clase padre de SpriteBatch, pero bueno, lo importante es que se deja dibujar. Y el otro es un parámetro llamado ParentAlpha, que se utiliza para representar las alphas o las opacidades. Y esto tendrá que ver cuando trabajemos con actores, con grupos, perdón, para que si hacemos que en un grupo tenga que hacerse transparente algo, pues todos los actores se hagan transparentes a la vez. Ya veréis que los grupos hacen muy fácil trabajar con ciertas operaciones. Pero por ahora vamos a ver cómo podríamos dibujar nuestro jugador. Y para ello, antes de centrarnos en el tema de dibujar, vamos a preocuparnos, por ejemplo, de cómo se instanciaría este Actor. Instanciar un Actor no es muy difícil. Simplemente yo creo su instancia como jugador, y luego le digo jugador, es nuevo actor, jugador. Y ahora llamo al método que os he presentado de Add Actor, para agregar el jugador a mi Stage. Y la ventaja de trabajar con actores también es que Steam2D se ocupa de trabajar con todo lo que sea posiciones, tamaños, porque evidentemente los actores tienen que estar posicionados en nuestro escenario, en alguna parte tienen que estar. Y la clase Actor lo que tiene es un montón de métodos, como por ejemplo SetBounce, para establecer sus dimensiones, o SetColor, para colorearlo. O SetX, SetI, para decir dónde tienen que colocarse. SetWidth, para cambiar el ancho del objeto o del actor. SetHeight, para cambiar el alto. SetPosition, para cambiar su posición. O SetRotation, para cambiar su rotación. SetScale… Nos dais una idea de que tenemos un montón de métodos. SetTourShable, que este lo vamos a utilizar luego con la entrada para comprobar cómo podemos hacer clic en las cosas simplemente tocándolas con el dedo y automáticamente ya se disparan los eventos de una forma casi mágica. Podríamos utilizar estos métodos para definir la posición de nuestro jugador. Por ejemplo, jugador.setPosition, y lo vamos a colocar a lo mejor en el 20-100 más o menos. Lo que quiero es que aparezca ya para que luego cuando ponga el suelo, parezca que el suelo está ahí. Como no sé cómo de alto va a ser la pantalla del móvil, pues por el momento vamos a trabajar con una pantalla más o menos de 640x480 o algo así. Así que en este caso 100 nos asegura que no va a estar abajo del todo, no va a estar arriba del todo, pero bueno, va a tener un espacio que va a dejar para ver el mundo. 20 se lo pongo en la X porque lo que quiero es que esté colocado en la izquierda, porque el personaje va a avanzar y lo que va a tener es todo el borde derecho de la pantalla, toda la pantalla más bien por la parte de la derecha para prevenir cuando vienen los pinchos o cuando es momento de empezar a volar y todo eso para que le dé tiempo a reaccionar, porque si no, no. Pero esto todavía no hace nada, porque como veis el actor está vacío. Vamos a ver cómo podemos hacer para que el actor haga algo realmente.